Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Diario del Rorro. Aquí nos encontramos en el área del trabajo. Aquí es como andamos haciendo mantenimiento. Hace unos días pusimos esta piedra, nomás para que no haya lodo. Lo ideal sería que se pusiera cemento, pero así lo quisieron, es más económico. Hay para compartirles una entrada de piedra con cuadros de cemento en el piso, miren. De malas no va a haber lodo ya. Sería mejor cemento, como digo, pero a veces la gente no tiene el presupuesto para hacer cemento, para pagar por el cemento. Pero de malas quedó limpio. Así es como quedó la piedra, miren. Aquí son las casas de mantenimiento que ando haciendo. Casas chicas, no son muy grandes. Y una de las cosas que recomiendo a mi gente es que si están empezando su trabajo, tengan control del agua de los clientes. Cuando digo del agua, me refiero a que tengan control de, o acceso a los relojes, para que ustedes puedan controlar el agua, claro, con el permiso de ellos. Pero de esa manera ustedes pueden tener el agua correcta en el jardín para que se mantenga verde, para que se mantenga bonito así como esta. Porque de acuerdo a como usted tenga la casa, es como usted se va a mirar como jardinero. Si usted tiene una casa bien atendida, pues la gente va a querer contratarlo, ¿verdad? El vecino o alguien más. Pero si su casa está desatendida y se ve sacándose el zacate, entonces ya la persona dice, no, pues ese jardinero a lo mejor no sabe. Y usted puede ser un jardinero, tal vez que sepa trabajar, pero si no tiene el control del reloj, a lo mejor no va a tener el agua suficiente. Y aunque haga su trabajo, y usted quiera ayudar al cliente, el zacate se va a mirar feo, el césped, el pasto, como sea, ¿no? Acá está el otro lado de la casa. Así es como se ven. Aquí los rosales, miren. Los icebergs, que tanto les menciono a veces. Así se llaman estos rosales icebergs. Así es como se ven. Y como digo, la otra es que también sí tiene mucha agua y usted tiene acceso al reloj para controlar el agua, también usted puede meterse y bajarle el agua, los minutos, perdón, para que la persona no esté sobrepagando el agua. Y usted le puede comentar así a su cliente que está usted ayudándole para que no gaste tanta agua. Él se lo va a agradecer. La mayoría de personas son agradecidas. porque si va a gastar un decir, ¿no? 100 dólares de agua en su jardín y usted le ayuda a que pague 50, pues eso va a hablar mucho de usted como jardinero. Hay veces que voy a casas donde me consiguen, me contratan como nuevo y veo que están las casas nadando en agua y a veces sin haber necesidad. Entonces, se podría decir que es negligencia del jardinero, por decirlo así, ¿no? Ya sea que no sepa, que no se pueda comunicar o no le dé pena o no sé. Ustedes hablen con las personas y digan, ¿sabe qué? Pues yo quiero tener acceso al reloj y me da permiso para controlar su agua porque me interesa que no tenga ni más ni menos de la que se necesita. Entonces, así usted le pone el agua que usted requiere según la temporada, obviamente, cada temporada requiere diferentes minutos y ya con un poco de fertilizante, así se le va a mirar todo el tiempo sus jardines. Y cada área, cada tipo de césped requiere diferentes minutos. Si hace mucho viento en esa área, si no hace viento, si hay árboles es como aquí hay muchos árboles, eso ayuda mucho a que se conserve la humedad y se requiera menos agua. Pero el césped le va diciendo que tanta agua necesita. Si usted le pone, es decir, tres minutos dos veces al día y está medio seco, pues súbele a cuatro y sigue así, súbele a cinco y ahí se va usted acomodando más o menos. Es bien importante que usted y el cliente tengan muy buena comunicación. Hay personas que se cierran y no quieren, bueno, a esa persona no se le hace caso y usted nomás hace su servicio y punto, ¿no? Hay veces tengo casas que se ven feas y secándose porque a la persona simplemente no le interesa, ¿no? Entonces usted nomás corta y limpia y se va y es todo. Pero si le dan chance y la persona y la persona es tratable, intente meterse con él y controlar el agua. Esa es la razón de este video, más o menos, para explicarle a las personas cómo controlar el agua de los clientes sin que sea mucha o sin que esté secándose el pasto y a la vez cómo tener esa comunicación con ellos para usted tener un hombre más limpio ahí con ellos. Ojalá les haya gustado mi video, es un video cortito, no muy largo. Andamos aquí trabajando y hay que seguirle echando ganas. Luego que saquemos más contenido lo subimos de nuevo. Si les gustó mi video, suscríbanse, denle un like, escuchen la campanita para las notificaciones y si pueden compartirlo, muchas gracias. Es muy importante para uno que tiene su canal, si alguien más lo comparte el contenido de uno. Pues muchas gracias, amigos. Hay que seguirle, como digo. Y nos despidemos aquí con esta toma de los rosales blancos, los icebergs. El rosal más agradecido que hay, que ese casi no requiere cuidado y siempre está floreando. Se los recomiendo a todos por ahí. Un abrazo para todos, amigos. Hasta luego. Hola, amigos. Bienvenidos a mi canal, El Diario del Rorro. Hoy voy a presentar cómo hago el trabajo de podar las plantas. Entonces, ahí vamos a ir ahorita para que puedan mirar la herramienta que uso y cómo lo hago. Nada especial. Solamente quería compartir un poco con ustedes de mi trabajo. Ahí estamos, amigos. Ahorita vamos para allá. ¡Gracias! 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 Ahí estamos, amigos. Un ratito ahí nomás, para no ir al gimnasio en la tarde. Hay más o menos quedó todo Hay nomás que juntar las basuritas ahí Hay nomás que queden más o menillos Tampoco vamos a impresionar Al presidente, verdad, pero Hay más o menillos Ahorita vamos a quitar esta rama La punta de esta rama Ese no es trabajo de nosotros Porque es del vecino, pero está de este lado Hay que quitarla un poquito ahí Hay más o menillos, verdad Que no se nos note la naqués de tiro Ahí está, mire Untar esa basurita ya nomás Los naranjos no se podan Esos se quedan así como están Las palmas pues hay cuando Cuando el vecino la limpie Porque esas no son de nosotros Y si nos dicen que la limpiamos Pues también la limpiamos Aquí es como se ve todo el vecindario Aquí en esta área tengo como unas 16 casas Y pues ahorita me quedan todavía como unas 2, 3, me quedan 3 casas todavía Para terminar con el día Ahí estamos amigos, si les gustó mi video Suscríbanse, denle un like Y compartan si quieren para que me ayuden a crecer mi canal De antemano, muchas gracias para todos Agradecido con toda la gente que me ha apoyado Durante todo el tiempo que he estado aquí con mi canal Muchas, muchas gracias a todos Un fuerte abrazo aquí De su amigo El Diario del Rorro Saludos amigos Gracias por ver el video